Hola Puchi Hola Youtube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Les cuento que hoy estamos en Barcelona Y en la montaña o en la sierra Tú déjamelo en los comentarios Cómo le dicen cuando están como arriba Arriba en la montaña Casi casi que tocando las nubes Vengan conmigo que les voy a mostrar La casa tan, pero tan peculiar En la que me estoy quedando ¡Ey! ¡Ya llegaron! ¡Entren! Empecemos, que la casa uno entra Y es caminando para abajo Yo siempre pensé que uno entraba a las casas Y caminaba para arriba o caminaba en la misma línea Ya que estamos adentro, miren Como ya la cosa se está poniendo media rarita Pero con muy buen gusto A mí en lo personal me gusta muchísimo este jardín Miren estas flores ¡Mira Puchi! La flor tiene una pelotita que tenía adentro Aquí dejé la bicicleta ayer cuando llegué Porque estaba muy cansada de entrarla Entonces la colgué aquí Puchi, cuidado con la pantera No te muerda Miren que gracioso está este semáforo Indicándote de que sigas las escaleras Y aquí al lado que está la casa Una cosa súper conveniente que tiene la casa Y que a mí me pareció Yo creo que lo voy a implementar en mi casa Miren para allá Un vino de oro Esta idea está buenísima Porque a veces uno viene corriendo, corriendo De la calle Que quiere ir para el baño Y no le da tiempo Pues ya tú llegaste Y te sientas Así en la entrada Por toda la casa Se van a dar cuenta Que está llena como de frasecitas Y de letricas Miren que lindo lo que dice ahí arriba Ni tú ni yo somos nadie Si no somos nosotros mismos Oye, eso está profundo Ya tú sabes Que la cosa va a estar buena en esta casa Cuando el cuarto principal Bueno, el cuarto principal no Al cuarto al que uno entra Desde que llega En la sala de juego Aquí ya yo sabía Que le iba a pasar súper bien Aquí tenemos un pequeño bar Donde tenemos este abridor Porque las botellas de vino Que trajimos eran muy grandes Entonces necesitábamos este abridor Tenemos este sombrero de mago Donde puche de vez en cuando Me hace unas magias Y saca un conejo O algo así de por aquí Y tenemos acá Una cosita de esta Que es para tirar dardos No es que yo sea muy buena Pero bueno Eso entretiene cantidad Y aquí tenemos Una muñeca en cueruza Este es mi asiento favorito De toda la casa Tenemos estos dos guardianes Que van a estar cuidando Esta puerta que está acá Que ahorita se las muestro Aquí está el futbolito Donde todas las noches Le doy tremenda pela Puchi Porque Es que yo soy muy buena En esto del futbolito Miren este comedor Qué lindo está Con estas sillas Que estas sillas Son unos latones De aceite De basura Yo no sé para qué Lo usen en tu país Tú déjamelo ahí abajo En los comentarios En qué has visto esto Pero a mí me parecen Súper interesantes Este personaje Yo lo he visto antes Yo creo que es de una película Rigoberto Eres tú Y vamos a salir al patio Que creo que es mi lugar favorito De toda la casa Mi patio está cubierto De una hierba sintética Por aquí tenemos Una pequeña fuente Y justo atrás Un árbol rosado Todo lo que yo estaba esperando Este sofá rosado Que a mí me recuerda Como a dos orejitas de gato Y miren esa bandera De pirata allá arriba Qué graciosa está Y aquí se nos quedó Trabajo manchita Sale manchita Sale Y miren por acá Tenemos un jacuzzi también Lo tenemos cubierto Porque nos dijeron Que si le poníamos esta lona Se calentaba más rápido Para ahorita Meternos un chapuzón Miren esta sillota Aquí me puedo pasar El día entero A mí me recuerda Un poquito Como a los picapiedras ¿Cuántos de ustedes Vieron los picapiedras? Déjenmelo allá abajo Si se me ha ocurrido algo Como ustedes le pusieran Esta casa Déjenmelo en los comentarios Adivinen Adivinen que está allá arriba Vamos ahora Para el salón principal Hay una hormiga rosada Ese tipo de bichitos Si me gustan Ay disculpen Insectos Y ahora sí Entren Entren Por aquí tenemos Un comedorcito Para dos personas Y justo atrás Tenemos esta sillota Miren que linda está Es como una silla Así de tomar el sop Pero más glamurosa Puchi yo necesito Esta silla en mi casa En mis ojos La decoración de la casa No tiene ningún patrón Pero así y todo Que todo está así Hecho un revueltillo A mí me encantó Tiene como tan buen gusto Que está lindísima Esto es como de un cómic ¿Quiénes son estos? Déjenme hacer una llamadita Espérense ahí ¿Uno hablaba por aquí O por aquí Puchi? Sí ¿Por dónde es que hablo? ¿Por aquí? ¿Aló? ¿Me oyes? Auronplay Que estoy aquí en Barcelona Que te quiero conocer Vale, vale También le quiero escribir Una cartita A varias de mis suscriptores Y si me queda mal Pues la borro A mí no se me hubiera ocurrido Comprar esta pila cosita Y miren esta estación de trabajo Qué linda está ¿Me encanta? Creo que la necesito Para mi casa ¿Qué ustedes creen? Díganmelo ahí abajo Aquí tenemos Especie de una oficina Que va directo al televisor Es decir que si te cansas mucho trabajando Pues te tomas un break Y ves el mundo del camino Aquí tenemos la cocina Y miren esto Una Coca-Cola rosada Puchi Mira que bien me quedaron Estos huevos Para ti Con amor Tenemos a Pocky por aquí Y al cocinero Que en verdad No sé si ha trabajado mucho Porque se está comiendo Toda la comida Este rinconcito Que está por acá Me encanta Miren estas dos sillitas Esto es para Puchi Y yo enamorarnos Por las noches Y yo siento Como que estoy así En los tiempos de antes Porque miren esta cosita Que tengo por acá Y por aquí tenemos Un candelabro rosado Oye esta casa Está hecha como para mí Miren este carrito Rum, rum, rum Las letricas Que tienen por acá Pues si vienen niños Para que se aprendan Las vocales A, E, I, O, U Y también tiene Como especie De una camita O un sofacito ¿Cómo se le llamaría esto? Y aquí tiene Un billar En la misma pared Qué lindo está todo esto Como hay detallitos Miren como hay cositas Y disparaticos aquí Y chicle ¿Se acuerdan De la puerta misteriosa Que estaban guardando Los romanos eso? Pues es esta Que está acá Y miren que chulo Acá también tienen Como unos sombreros Este no es el sombrero De Michael Jackson Pues acá está la sala Y miren esta sillita Está forrada de jeans Es decir Que todos los jeans viejos Que no te silban Los de tu mamá Los de tu papá Los de tu prima Los de tu tía Miren lo que puedes hacer Una estrellita Y esta idea A mí no se me hubiera ocurrido Miren esto Y cómo va que están Esta es la chimenea Miren este super ángel Que está aquí arriba Y una lata gigante De Coca-Cola Aquí me pongo A trabajar también Oye no me miren Las nalguitas ¡Eti! Esto es como de iti Oye los guerreros En el tiempo de antes Yo no sé cómo era Que andaban Porque como pesa esto Puchi Esta silla empácame La que me la quiero llevar ¿Tú crees que se den cuenta? No es tan grande Chiquitita Me cabe en la maleta Vamos con el baño Deja que ustedes vean Este baño Esto es como una cuevita Aquí Entren Ya desde que entran al baño Se sientan aquí Y se pueden hacer Una peladita Miren Se sientan Y le cortan el cabello Miren esta manito Que está por acá Esto es por si Te pones triste en el baño Le des la mano a alguien ¡Hola! ¡Madre mía! Cómo hay perfume aquí Oye A la dueña de esta casa Le gusta estar en perfumada Y a que ustedes no saben Dónde es que está La ducha Es para allá abajo Sí Es una cueva Es como abajo del mar Y por arriba Está llena de matica Vengan Mira Tú bajas Uno Dos Tres Y cuatro Y están como en el fondo del mar ¿Ves? Mira Con las algas por arriba Las maticas por arriba Y los peces Esto está súper chupo Entonces tenemos esta puerta Para cuando entres al baño Se te olvida lo que viniste a hacer Pues aquí te lo refrescamos Caca Pis Peguito Y todo lo que vas a utilizar Vamos a subir Oye Pero aquí alguien dejó su zapato Miren qué lindos los detalles Subiendo la escalera Son como unas flores Algo bien así Como de hadita Qué lindo está Me encanta Una vez que llegamos al segundo piso Ya estamos en el cuarto máster Y entramos por este pasillito Que miren qué peculiar Las cositas que tiene Como ya se han dado cuenta Por toda la casa Tenemos este estilo de muñecotes Y esta sí que está rara Porque esta tiene como un busto de caca arriba Y unos rolos puestos Porque para mí eso parece caca Este tiene cara como de malo Déjenme escribirles una cartica Déjenme ahí abajo Si ustedes quieren que yo les escriba una cartica Y este es como un romano Cantando ópera ¿No? Por aquí también tenemos Una estación de trabajo Y tenemos este estilo de pez aquí Que esto es como para besar un niño O un perrito No entiendo bien Cómo encaja esta situación aquí Y aquí te pones a trabajar Tranquilamente Con esta vista tan hermosa Por aquí tenemos el lavamanos Sí, así abierto Para que no te sientas solo Cuando vayas al baño Aquí también tenemos Una manito de esta Para que tú mismo lo saludes Y miren este cuadrito Oye, este cuadrito está triste ¿Qué le habrán hecho a esa niña? Seguro fue que le quitaron De la televisión El mundo de Camila Y se puso triste Seguimos por acá Que acá está el inodoro Del segundo piso Y aquí no hay puerta Miren esto Es de hilo puro ¡Wiii! Así que tú estás haciendo ahí Tus cositas Y bueno, tienes que estar silencioso Porque si no Todo el mundo te va a oír aquí ¿Y esto qué cosa? ¿Es una vitrola? Puche, esto es una vitrola Y aquí arriba tenemos un radio Oye, pero esto está viejo cantidad Esto funcionará Y bueno, aquí estamos en el cuarto máster Y miren qué cosa tan graciosa El techo es dorado En el piso tenemos la mitad hierba sintética Como en el patio Y la otra mitad madera Y también tenemos la tina aquí al lado Es decir que Puche está leyendo Y yo me puedo dar una duchita al lado de él Y si acuerdan la preguntita que yo les hice allá abajo Cuando estaba en el patio Que qué ustedes creían que era lo que estaba arriba Pues es esta ventana Que es el cuarto principal Y aquí está el balcón del cuarto principal Que cuando uno sale Lo único que uno oye son Pajaritos Pas y tranquilidad Mis amores Y ahora sí Ya hemos terminado el tour de esta casa en Barcelona Déjenme allá abajo en los comentarios Si les gusta este tipo de video Y si quieren que lo siga haciendo Les mando un millón de besos No se les olvide suscribirse Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy se ha acabado